¡Gracias a nuestros panas en Greenman Gaming por patrocinar el vídeo! Greenman Gaming ofrece juegos para PC, Mac y consolas al mejor precio, y con descuentos de hasta un 90% en ciertos juegos. Cuentan con una puntuación de Trostpilot excelente con más de 22.000 reviews y ahora tienen el DLC de Lightfall con un descuento del 15%. Así que si aún no lo tienes, te recomiendo comprarlo aquí y ahorrarte el dinero para gastarlo en lo que quieras. Si te interesa tienes un link abajo en la descripción. Bendiciones, os traigo el tráiler en revelación de la nueva subclase Atadura. Me ha gustado más la subclase en general del tráiler, no me parece que haya mostrado muchas cosas nuevas que no hayamos visto en otros tráilers. Y tampoco me ha gustado tanto en general el tráiler. Este hype, no es para hypear un poco, pero no es que muestren muchas cosas nuevas. Algo a destacar, sí, es que vemos a, creo que era un titán si no me equivoco, caer con algo parecido a un choque trueno. Y hacer revital a los enemigos, es decir, aplicarle este de Atadurano y hacer que le eviten. Es justo ahora que lo hace, ahí está. Y eso es de lo más nuevo que he visto en el tráiler. Dicho eso, os voy a dejar verlo a vosotros mismos, no os voy a liar más, ¿vale? Y luego pasamos por un par de cosillas que analizamos. La Atadura fluye a través de ti, como lo hace a través de todas las cosas. Es el momento de servirse del poder de la Atadura, en vez de huir de él. Es el momento de servirse del poder de la Atadura, en vez de huir de él. Dejate llevar por la corriente. No os voy a mentir, no hay mucho que analizar, la verdad, como os digo. Bueno, no hay muchas cosas nuevas. Esta cúpula sigue dándome que pensar, en plan, no sé qué tenemos que hacer ahí. Hemos visto ese área en varias otras imágenes, varios otros clips y parece un área bastante importante en la historia. Relativamente importante. Esta cúpula solo está en un lugar, porque lo habíamos visto. Y si vosotros sabéis lo que hay dentro. Pero, en cualquier caso, decime vosotros si habéis visto cualquier otra cosilla que haya podido pasar por alto, lógicamente, es toda especie de meteoritos o quizás satélites bélicos o bolas cabal. Quizás son chetos cabal, hasta interesantes. Pero, más allá de eso, no podemos analizar mucho. Pero, Osiris es quien nos ayudará a desbloquearla, pese a que se supone que, en general, somos nosotros los primeros en descubrirla. O sea, Osiris, en principio, no debería saber tanto de esto. De hecho, no debería saber nada. Aunque, quizás, hay ciertas que sale con las que nos puede ayudar. Ya veremos. Pero, está interesante. Decime vosotros qué os ha parecido el trailer abajo en los comentarios. Bendiciones, buen día, mejor semana. Mira a tu madre que la quiere. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Un beso, a verlo. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!